Y este es el estilo y el sabor Una exclusiva de Arturo Ortiz, el príncipe y las estrellas del éxito Oye nada más que cumplió Lle negrita linda vente vamos a bailar Lle negrita linda vente vamos a bailar Las estrellas del éxito no paran de gozar Lle negrita linda vente vamos a bailar Las estrellas del éxito no paran de gozar Que por las tardes en la plaza ya se van Pues esta cumbia los espera pa' bailar Las estrellas del éxito no paran de gozar Las estrellas del éxito no paran de rumbear Las estrellas del éxito no paran de bailar Las estrellas del éxito no paran de bailar El embajador de la Unión Americana Sonido a la sombra USA Póngale sabor Y seguimos con Melvin Sevilla Allá en Brooklyn, Nueva York Oye, negrita linda, vente, vamos a bailar Las estrellas del éxito no paran de gozar Oye, negrita linda, vente, vamos a bailar Las estrellas del éxito no paran de gozar Las estrellas del éxito no paran de gozar Que por las tardes a la noche se va Que por las tardes de la plaza ya se van Pues esta cumbia los espera pa' bailar Las estrellas del éxito no paran de gozar Las estrellas del éxito no paran de rumbear Las estrellas del éxito no paran de bailar Las estrellas del éxito no paran de bailar Que por las tardes a la plaza ya se van Que por las tardes a la plaza ya se van Pues esta cumbia no se espera pa' bailar Pues esta cumbia no se espera pa' bailar Las estrellas del éxito no paran de gozar Las estrellas del éxito no paran de rompear Las estrellas del éxito no paran de bailar Las estrellas del éxito no paran de bailar Eso es otra más de Marquitos Bruno y las estrellas del éxito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!